¡Duelo a muerte! Y bueno, mi pregunta de hoy es si os gusta el Free For All en Modern Warfare 2, porque es el único, a mi gusto, el único modo de juego de verdad que vale la pena en este juego. Porque la verdad que está lleno de pepos, lo demás, aquí también, pero bueno, yo creo que este juego es algo más divertido, este modo de juego, mejor dicho, Modern Warfare 2 me gusta mucho y lo he jugado bastante. Pero me refiero al modo de juego en cuanto a cómo juega la gente, en cuanto a cómo puedes jugar tú y vamos, que es bastante más fácil que otros modos de juego. Es más sencillo de poder jugarlo, así que por eso la verdad que a mí me gusta bastante, es un modo de juego que juego bastante en Modern Warfare 2 cuando juego y normalmente juego con el francotirador. Pero bueno, en estas partidas me eligió The Host y dije, tengo que aprovecharlas, vamos a intentar sacar unos buenos gameplays, unas buenas partidas para poder traeros a intentar sacar alguna nuclear. Y como veréis, en esta partida me quedo muy cerca, hay un buen turrón, le dimos a ese hombre, al sete no sé cuántos. Y sí, tengo un par de gameplays o tres más de esta misma sesión y una nuclear además en Free For All, ya os lo digo, con un arma un tanto extraña. Aquí me saco el Harrier, me quedo sin munición y eso, que tengo unos cuantos, unas cuantas partidas, me parece que unas tres más, aparte de esta. Aquí veis que voy con la Majanun corriendo con mucho miedito porque, ¡ay! Madre, el tío estuvo a punto de matarme, cojo su PP2000, perdón. Estoy con lo de Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 también, rayadísimo. Bueno, pues aquí vamos a por la nuclear, ahora me voy a esconder aquí debajo y casi me mato, a Ninja. Cuidadito, Destrit, a ver qué haces. ¿Qué llevas, Ninja, amigo? Me escondí aquí y empecé a matar. La verdad que Free For All es algo difícil matar con el apoyo aéreo porque la gente se pone a campear en sitios, entonces es algo complicado, se podría decir. Pero el gameplay es bastante entretenido, veis que dura nada, muy muy corto. Voy por la mitad del comentario y llevo dos minutos y medio, más o menos. Dos minutos cuarenta, ahora mismo. Así que, como veis, es cortito el vídeo. Tengo unos cuantos más, ya os he dicho, con un arma diferente todos, porque dije, bueno, ya que estamos haciendo unas buenas partidas, una buena sesión de partidas, vamos a intentar cambiar de arma para que los gameplays sean más entretenidos de ver. Y tengo estas con la TAR, tengo otra con la CR, y tengo otra con la NF5, y tengo otra con... No me acuerdo del otro arma, ahora mismo. Pero la verdad es que sí, tengo unas buenas partidas. Esta me parece que es un 30... 31, o no, a 3, o a 2, no me acuerdo. Es algo así, a 2, o a 3, a 4, no sé, por ahí. Y las demás son todas exactamente igual. Bastante, bastante... con muchas muertes. Y aquí veis que llevo 900, no sé cuántas me faltarían. 900, se supone que me faltan unas 3 o 4 bajas, ¿no? No, 6 bajas he visto, 7. Y bueno, consigo hacerme las 2 o 3 más, pero al final me acaban matando. La gente es que es rencorosa más no poder, porque... Y la ley, ya me estaba campeando el amigo, y ahí me matan cuando llevaba 18, me faltaban entonces 7. Y eso, y yo también soy muy rencoroso ya. O sea, me lo podéis llamar, pero voy a por el tío. O sea, ahora, que si está por aquí, que ahí está. No, aquí tampoco. Aquí tampoco están los dos arriba, porque ahora ya se han puesto Resoford de Winnie 7 a jugar. Le hago un Pipeo al primero, me cojo el PP2000, y me digo, sí, pues toma Claymore. Claymore en la cara, y a esperarles a que vengan. Ahora veréis que viene Reso otra vez, ahí le veis. Entonces, primero viene Quelebros, pero luego viene el amigo Reso a por mí otra vez. Y no sé si luego, por detrás, dentro de un momento, vendrá nuestro amigo Sete a matarme otra vez. Porque se piensa que sigo campeando. Entonces, la gente es muy, muy, muy rencorosa en Free For All. O sea, no os podéis poner a campear nunca. O sea, es lo peor que podéis hacer en un Free For All. La gente va a ir, todos, 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 todos van a ir a por ti. Va a ser el blanco, y bueno, ya como vayas primero y ganando de paliza, ya sí que te puedes despedir. O sea, como te quedes campeando, por ejemplo, ahí dentro, en esta parte que está oscura, puedes morir. O sea, te pueden venir tres o cuatro seguidos. O sea, se compinchan para no matarte. Ellos no se matan, pero te van a matar a ti. Y encima te matan. Me saco otra vez el Harrier, pero ya, claro, ya no me daba tiempo. Llevo 1250 puntos. Así que veis que la partida ha sido, yo creo que, entretenida de ver. Divertida, con un arma que sí que es buena, pero que, como ya os he dicho, tengo con otras armas para que no fuese siempre igual. Me hago una doble baja en Free For All, cosa bastante difícil. Pero, bueno, ya sabéis, si queréis alguna partida más de Todos Contra Todos, en Modern Warfare 2, o en Modern Warfare 1, sí, en Modern Warfare 2 es lo único que me interesa. Si queréis con el francotirador, también la puedo traer. O con cualquier arma, me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Así que, espero que os haya gustado. Ya sabéis, valorad el vídeo, me gusta, favoritos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.